La esfera del World of D.C. se había visto alterada recientemente con diferentes noticias en torno al Joker protagonizado por Joaquin Phoenix. Ahora se ha hablado del proyecto que rodea al personaje de Gozan por excelencia, se trata de The Batman. Su director, Matt Reeves, ha hablado en el tour de verano de la Asociación de Críticos de la Televisión y ha afirmado que la película podría empezar a rodarse en primavera o a principios de verano. Para que esto sea posible, Reeves debe acabar de escribir el guión, algo previsto, según sus propias palabras, para dentro de unas semanas. Otro tema que ha salido a colación es la incógnita sobre si Ben Affleck volverá a encarnar al Caballero Oscuro en esta nueva producción. El director ha asegurado que había negociaciones con Affleck, quien ya había interpretado al Caballero Oscuro en Batman V Superman, El Amanecer de la Justicia y Liga de la Justicia. Aunque, si finalmente no se produjera ningún acuerdo, no descarta que otro actor pudiera tomar el papel. Sobre la posibilidad de que esta producción fuera independiente del World of D.C., Reeves aseguró que su película sí estaría dentro del mismo, pero estaba concentrada en el aspecto individual del hombre musciélago. Finalmente, el director respondía así a los rumores sobre si The Batman estaría basada en otro cómic anterior. Desde el principio, lo que he hablado con Warner Bros. Y por lo que estaba emocionado era estar en el universo de Batman y hacer algo dentro de esa esfera. Con toda esta información dada por Reeves, muchas incógnitas quedan resueltas, aunque otras están aún por descubrir. Lo que está claro es que, en próximas semanas, iremos conociendo más detalles sobre esta nueva producción del Caballero Oscuro. Más información en MSN, el avance de la serie de Robin, el compañero de Batman, Video de Periodismo.com Haz clic para ver el video completo y volver a reproducir video siguiente el torpe e hilarante plan de huida de estos ladrones. El joven diseñador que impacta en la semana de la moda en París en las muestras de alta costura de París se esperan con interés los diseños del modista Maxime Simoens. El joven diseñador se ha propuesto renovar la casa de moda Césaro. De www.com.uaui.canta un poco de su próximo tema, ¿y éxito? Visita nuestro sitio web, http2.gb.ly.122 NT2WZ5 Imagen Televisión 1 Cancelar 00138 Configuración desactivado HDH QS Delo El avance de la serie de Robin, El compañero de Batman El avance de la serie de Robin, El compañero de Batman Periodismo.com Ver más videos, compartir, compartir, tuitear, compartir correo que mirar próximamente el torpe e hilarante plan de huida de estos ladrones. Televisión 059 El joven diseñador que impacta en la semana de la moda en París de W.com 446 Yaui canta un poco de su próximo tema. ¿Y éxito? Imagen Televisión 1-41 Balacera interrumpe transmisión de Cell del Universal 049 Así comenzaron el año 2018 Los famosos El País 1-31 Timesub, las estrellas de Hollywood se unen contra los abusos Euroneus 056 Azuki, el erizo con 300.000 seguidores en Instagram El País 046 El Vale angoleño que está conquistando el mundo BBC Mundo 1-23 Príncipe Harry entrevista a Obama el Universal 1-1 Primeras veces complicadas Abuelito sobre Overboard Busvideos 037 En la playa también se hacen obras de arte Busvideos 1-5 Es 2017 El año que transformó Hollywood para siempre Bangs o Wubis 057 Estas gemelas tienen cariño para dar y tomar Busvideos 043 Star Wars suma casi 100 m de dentaquilla navideña AFP 051 Kevin Spacey Otro símbolo de abusos sexuales en Hollywood Bangs o Wubis 050 Una pareja de buceadores se casa bajo el agua Camerone una siguiente Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil